Y les contamos que grupos de desplazados que formaban parte de la reciente dispersada caravana de migrantes continúa avanzando rumbo a los Estados Unidos y muchos ya han llegado atravesando México DF y a su paso el embajador de Honduras en México se unió a ellos y envió un mensaje. En la Ciudad de México integrantes de la caravana Viacrucis del Migrante que han seguido su rumbo a Norteamérica y ya llevan tres semanas atravesando tierras aztecas recibieron la solidaridad del embajador de Honduras en México Alden Rivera quien los acompañó en un trayecto de esta travesía. Tengo la orden del gobierno de mi país de apoyar con lo que sea a los hondureños que vienen en la caravana. Hay alrededor de 200 hondureños a los que apoyaremos con trámites y con lo que sea necesario. Los miembros de la caravana han sido acogidos en México por diversas organizaciones, albergues y casas de refugio que les brindan orientación y ayuda en el trance que están atravesando. La intención de los centroamericanos que aún están en camino hacia los Estados Unidos es lograr llegar a la frontera y solicitar una visa humanitaria. Acción que ha sido rechazada por el gobierno de Donald Trump quien recientemente ordenó redoblar la presencia militar y policial en sus fronteras.